Kevin Gameiro En este complejo ahí está jugando el Sevilla ¡El disparo! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol le quedó! ¡El goleador! Espacio Gameiro que se queda solo delante de Augusto Batalla y marca el primero del partido definiendo al palo largo con el interior del pie derecho marca Gameiro, marca el Sevilla Vamos a ver El pase buenísimo de Vitolo y la definición Y que ahora es el Guadameta de 20 años ¡Qué pase brutal! ¡Qué pase de Vicente Iborra! Un gol de Vaselina precioso frente a Guarani en las semis de las Libertadores y ahora aquí ha intentado una acción muy similar la verdad porque le da un botecito justo para picarla como lo ha hecho Ahí vamos a ver de nuevo la jugada de David Soria Finales de abril mes de mayo por lo menos hasta noviembre no podría volver Miquel Krundeli manteniendo su línea goleadora de la pasada temporada Vamos a ver envío del Piti Martínez Vemos como la pedía con Oplianca estaba completamente solo en la izquierda Mayada ¡Gooooool! Aparte nada más salir con una ocasión de Grosa se la dejó atrás en esa ocasión pero ahora no ha fallado y apareció donde a él le gusta en la zona de la media punta cercano a la frontal del área asistió para Kono Plianka y este con pierna derecha marca el tanto del 0-2 gran definición de Kono Plianka y ahí pega casi con el exterior del pie derecho marca Kono Plianka agilizando la acción un jugador que puede ser muy interesante cuando juega ahí cerca del área el tercero del Sevilla marcó Steven Enzonsi anota el futbolista francés ahora ya sí el Sevilla podemos asegurar que va a ganar este partido aunque le caiga a Enzonsi después de que no sea capaz de despejarle Andro Vega en el primer palo la controla saca el tiro y batalla que no termina de estar bien porque llega a tocarla con el pie pero el balón se le mete entre las piernas no está Peter por dentro en tres cuartos Objeto 73 de encuentro va Pisculici balón colgado punto de penalti ahí está la muralla de Enzonsi y nunca le roban la cartera Mayada le envío pasado segundo palo puede llegar Simeone con el remate gol el River Plate marca de David Soria de modo de la repetición el centro de Mayada al segundo palo y el remate del hijo de Diego Pablo el Cholo Simeone para recortar distancias en el marcador 74 de partido